Denuncian que 15 de los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU persiguen cristianos. Más de 100 millones de cristianos son perseguidos. La organización no gubernamental Open Doors denunció que 15 de 47 estados miembros del Consejo para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas están incluidos en la lista de los 50 países en los que actualmente los cristianos son más perseguidos. Dicho Consejo nombró en junio como jefe del organismo a Faisal Bin Hassan Trad, embajador de Arabia Saudí, país en el que la violación de los derechos humanos está prevista por la ley.